¿Rodrigo Góez quiere dejar realmente el Real Madrid? Bueno, vamos a hablar de este tema que ha sido pues tendencia mundial básicamente porque Rodrigo Góez ha salido públicamente a hablar mucho de este tema de que, pues no dice que quiere dejar al Madrid pero él dice que si él no llega a ser un jugador importante pues que va a dejar el Real Madrid y creo que más que dejar al Real Madrid esta temporada más que dejar al Real Madrid esta temporada hay que decir que lo que creo que quiere decir es quiero ver qué gestión vas a hacer en Ancelotti esta temporada y dependiendo de lo que hagas conmigo esta temporada yo voy a seguir en el Real Madrid a ver, yo creo que Ancelotti por cortesía y por respeto y tengo mis dudas va a ser un formato de un tridente Rodrigo, Mbappé, Vinicius y es más, yo apostaría que a lo mejor Mbappé por derecha y Rodrigo por el centro vamos a ver, yo creo que va a estar experimentando va a estar viendo qué sale mejor vamos a ver también con qué actitud llega Mbappé mucha gente dice que va a pelear la banda izquierda a mí me cuesta creer eso pero si lo hace vamos a tener aún más polémica y quizás la salida de Rodrigo sea lo de menos es más, si Mbappé sí quiere quedar con la izquierda yo diría que Rodrigo no va a tener absolutamente ningún problema pero bueno ahora, enfocándonos en el tema Rodrigo pues, siendo muy honestos yo veo un equipazo un equipo que lo más seguro es que va a ganar la Champions el año que viene si está conformado por una media punta de Jude Bellingham Mbappé y Vinicius Jr. en los interiores Rodrigo digo Rodrigo Valverde y Camavinga un equipo físico un equipo que trabajó físico un equipo de contragolpe un equipo con un jugador creativo e inteligente como Jude Bellingham conformado también por un revulsivo como Luka Modric que en el momento de que las ideas futbolistas no están llegando en el minuto 70 entra un Modric fresco y te genera más ocasiones más claras y pues la verdad es que con Mbappé comiéndose toda la banda derecha porque tiene el físico de comerse los 90 grados del campo derecho pues Rodrigo Vinicius tiene también el físico y la resistencia de comerse los otros 90 grados de la banda izquierda a 90 grados me refiero dividamos la cancha en 4 está un cuarto arriba la izquierda y el cuarto de la derecha básicamente es de ellos en su totalidad de hecho porque es idóneo que esté este formato de dos puntas porque creo que son jugadores que necesitan de un recorrido a diferencia de Rodrigo que se siente cómodo en espacios pequeños creo que en Mbappé vamos a ver su máximo potencial entre más le liberemos la banda entre más recorrido tenga aunque tenga que regatear a más defensas creo que se va a sentir más cómodo porque va a sentir que tiene más un dominio del juego de lo que está sucediendo en el caso de que pensemos de que no Mbappé se tiene que quedar en el centro y esperar que le llegue una bola y rematarla para que traiga a Mbappé o sea no tiene caso mejor ahorrate el dinero y trae a un 9 un poco más económico entonces si haces eso alguno no va a correr tanto si tienes tres delanteros así probablemente Vinicius va a seguir corriendo igual pero ahí va a haber un choque entre Rodrigo y Mbappé si la cosa va bien Judd Bellingham se adapta bien al interior y el equipo se adapta bien a ese 4-3-3 que para mi gusto y luego vamos a hablar en un vídeo que le quiero dedicar al Barça para mí el 4-3-3 está quedando muy obsoleto en la actualidad y no es por nada personal realmente creo que es un sistema de que o tienes a los mejores del mundo o sea o cambias tu esquema porque creo que es un esquema muy descompensado pero que si eres el mejor en tu posición lo puedes compensar sin ningún problema imagínense conformar un centro del campo por tres personas y el campo es enorme el campo es enorme y muchas veces tu rival juega con 5 mediocampistas juega con 4 mediocampistas o juega con una línea de 5 que te va a hacer un desmadre o muchas veces juegan con dos centrales que ni siquiera les interesa tener la pelota y es cuando ahí te puedes ver un poco beneficiado pero dependiendo del sistema de juego de tu rival el 4-3-3 se ve muy complicado y la exigencia del partido puede llegar a ser muy complicada entonces yo creo que el esquema de ese rombo 4-4-2 donde tienes de media punta a Jut pues hay que decir que que beneficia no solamente a Jut Bellingham a mí no lo hablo por el beneficio de Bellingham sino que en general es un sistema que compensa tanto defensiva como ofensivamente al Real Madrid ahora lo más seguro es que Rodrigo Boez deja el Real Madrid de hecho creo que en un podcast comenta que si fuera por él bueno él considera que el Manchester City es el mejor equipo del mundo y lo dice después de eliminar al City de la Champions y a ver algo me ha dejado claro Rodrigo Boez primero que tiene un talento espectacular y segundo que es inteligente y creo que le está echando el ojo a Pep Guardiola no al City y ojito con eso ojito Real Madrid con eso porque a lo mejor para Rodrigo es fácil irse la próxima temporada firmar un contrato de tres años y a ver yo no sé qué vaya a pasar en un futuro con el Barça pero yo tengo la sensación que a lo mejor en tres o cuatro años vemos a Pep de nuevo en el Barça y yo tampoco descartaría a un Rodrigo en el Barça y debo de admitir que para mí Rodrigo Boez es muchísimo más ADN Barça que de Madrid de hecho creo que sería un jugador que enamoraría toda la afición porque creo que sin ningún problema le darían la banda izquierda todo el día todo el día la banda izquierda y las personas que hemos presenciado a Rodrigo por izquierda sabemos que es mucho mejor que Vinicius Junior pero cualquier persona que ha visto un partido de Rodrigo por izquierda saben que es otra cosa a nivel futbolístico ahora ¿es suficiente? no lo sé ahora con Pep Guardiola en el City creo que puede desarrollar un trabajo increíble no creo que pueda ser un balón de oro y es muy complicado de ser balón de oro de hecho el balón de oro a ver Vinicius Junior puede ganar uno pero si es que no lo llega a ganar una vez que Mbappé tenga la del Madrid los balones de oro van a ser contados que no sean de Mbappé aunque el Madrid no gane la Champions el balón de oro se le va a ser entregado a Mbappé por las estadísticas y por tener buenas clasificatorias muchas veces pasa eso de hecho a Messi le ha pasado ahora luego puede estar Jadon ahí de por medio que pues es un poquito complicado pero igualmente yo sigo creyendo que puede ganar más de dos balones de oro en teoría puede estar Vinicius Junior ahora Rodrigo Góez no sé a lo mejor en un futuro Barça con la 10 del Barça siendo el líder del equipo donde actualmente creo que el Barça no tiene ninguna figura que convenza que vaya a ser 30, 40 goles por temporada yo creo que Rodrigo Góez tiene la posibilidad de ser ese jugador que haga 40 goles una temporada 10, 15 asistencias y estando en uno de los equipos más grandes del mundo te va a generar el marketing suficiente para ser uno de los candidatos al balón de oro en el City ¿Rodrigo gana un balón de oro? no en el Madrid ¿Rodrigo gana un balón de oro? no ¿Rodrigo tiene la capacidad técnica futbolística para ganar un balón de oro? personalmente sí nada más necesita muchísimo del contexto ya lo he dicho quizás Vinicius Junior si hubiera llegado al Manchester United jamás estaríamos hablando de un balón de oro para Vinicius quizás sí Mbappé en vez de haber llegado al Monaco o al PSG ¿cómo se dice? llega al al Madrid con 18 años y estando Bale, Benzema y Cristiano quizás estaríamos hablando de otra promesa que fracasa en su totalidad el Real Madrid obviamente a Mbappé le ha beneficiado pasar por un contexto a Haaland le ha ayudado pasar por un contexto a Vinicius se ha demostrado ser lo suficientemente bueno para estando en contra el contexto del Real Madrid apostando por gente joven tener la oportunidad creo que Rodrigo pecó un poco de decir ah voy a hacer lo mismo que Vinicius a mí me gusta más Rodrigo pero yo entiendo que el madridista prefiera a Vinicius y creo que Rodrigo tuvo que haber pasado por un proceso de super estrella porque siento que ni Ancelotti ni sus compañeros ni en general nadie todo relacionado al entorno a Madrid lo ven como un futbolista que podría ser uno de los tres o cuatro mejores del mundo y aunque haga grandes temporadas y aunque tenga más goles que Vinicius Junior si Rodrigo te hace tres partidos buenos consecutivos pero te hace uno malo no Rodrigo está muy mal Vinicius te puede hacer cinco partidos malos y dos buenos Vinicius es el mejor del mundo y aparte aunque haga un mal partido Vinicius Junior tiene sus polémicas que hacen que todo mundo quiera hablar de él entonces hay muchas cosas que creo que Rodrigo tiene en su contra en el Madrid y entiendo y creo que es normal que el jugador aspire a ser uno de los cinco mejores del mundo ya un balón de oro es algo muy complejo de definir pero bueno a ver vamos a ver que hace Rodrigo yo creo que se que debería de quedar este año para ver que pasa igual es el Real Madrid la verdad una dos tres champions más en tu palmarés jamás vienen mal ya es un jugador que tiene dos champions en su palmarés así que ya históricamente no sé que vaya a ser en los próximos diez años de su carrera pero el día de mañana que nos sentemos a debatir sobre los mejores brasileños de la historia pues vamos a hablar de Vinicius y Rodrigo que ya tienen dos champions y las ganaron con menos de 23 o 24 años pero bueno por mi parte ha sido todo por el video del día de hoy de Vinicius y Rodrigo de Vinicius y Rodrigo de Vinicius y Rodrigo